No, bueno, mejor hacemos un corte informático y análisis, son las 8 de la noche con 21 minutos. Muy bien, librada Carmencita. Si les parece bien, seguimos con lo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, va a informar mañana en diversas materias, economía, infraestructura, seguridad, educación, salud. En infraestructura, por ejemplo, va a anunciar que son 1.800 los kilómetros de autopistas y carreteras construidos o modernizados. Yo creo que ibas a decir OHL. Me espantaste. Construidos OHL. No digo más porque eso fue fantástico. 2.197 licitaciones concretadas. Que aquí nuestros amigos constructores sabrán que cuando una licitación es concretada, ahí no estamos hablando de que sea obra pagada. De ahí, vamos, esa es la brecha que tiene el sector construcción todavía bastante vapuleado. Que puedes tener la obra contratada y el recurso administrativamente ejercido por Hacienda. Pero de ahí a que sea obra pagada y a que el dinero fluya. ¿Cuánto tiempo tarda en que ese dinero entre al flujo del rendimiento? Mira, les dicen los que saben de materia de infraestructura que el año pasado los anticipos se empezaron a dar en diciembre. O sea que la lana del presupuesto 2013 en realidad se gestió en 2014. Entonces, traemos un rezago importante. Las licitaciones se empezaron en marzo, se están dando ahora y los recursos, los anticipos, tendrían que empezar a fluir en septiembre-octubre. Pero estamos bastante retrasados. 40 mil millones de pesos en obras de infraestructura. 18% creció la derrama de divisas. Por otra parte, dice, en seguridad pública... Entendiendo por divisas lo que entra industrialmente o las remesas. Remesas y todo, ¿no? O todo. Es un todo, ¿no? No es que de remesas. La verdad es que no lo especifica, ¿eh? Lo checo y en el próximo corte si quieres lo platicamos. Seguridad pública, 27.8% la disminución de homicidios dolosos. Lo cual creo que es un tema a destacar. 6.8% se redujo el secuestro. Aunque dice la guaras que no. Que creció. Es que mira, hay una cifra negra que hay que... Ya le dieron un tapón que nadie conoce que yo diciendo. Es que hubo 3 mil. Sí, pero solo ya sabe quién son. No, pero aparte la misma gente, ¿no? Que se ha visto afectada, sabe realmente qué es lo que pasa. Con uno afectado. Ya, claro. Pero, vamos, dice Gerardo Bien que hay una cifra muy grande de delitos de secuestro no denunciados. Por obvias razones, ¿no? Entonces, 6.8, digamos, es de las cifras que tienen un asterisco diciendo, bueno... Que se revieron a denunciar, ¿no? Y hay que aclararlo porque, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama el estado de México? El pueblito este, Máquico, Valle Bravo. Ah, Valle Bravo, que está complicadísimo. Que dijo el procurador que ya habían soltado a todos. Pues sí, porque pagaron el rescate. Sí, claro. Y el presidente municipal, en una entrevista con López Dóviga, dice que solo hubo uno. Que ni formó la propia que les había oído un secuestro. Y que no fuese un municipio de fuerzas alrededor. Pero, aparte, está excelente el ambiente ahí y la misma gente ahí dice que no. Y lo que el presidente no sube es el nivel de aceptación y popularidad. Hoy escuchaba, hoy por la tarde, una encuesta y un sondeo con las otras encuestas de parametría. Y el presidente no sube de su cuarenta y tantos por ciento. Y ahora ya lo justifican. Bueno, está cinco puntos arriba de Obama y del francés está a quince puntos. O sea, a ver, a ver, no importa poco lo que opinen los ciudadanos de Francia, de Londres, de Estados Unidos, México. Y entonces empiezan a justificar, pero ¿por qué el señor presidente tiene esa propiedad tan baja? Y entonces, el de parametría, que ahora ya no solamente se da en cuenta, sino que generó las justificaciones. Una bullis que no ubicó. No, no, es el director general de... Pero, justificando... O sea, qué bueno que hubiera dado una encuesta y hubiera quedado, pues no, habiendo justificaciones. Bueno, ¿por qué motivo consideras? Bueno, este, pudieran ser las reformas, pero no sale el encuentro de acceso. Entonces, a lo mejor la inseguridad, la... O sea, se da mucha vuelta al asunto. La verdad es que yo creo que no se sabe a bien, porque una persona que ha trabajado, que ha salido adelante con las reformas, que los demás presidentes no lo sacaron. Fundamentalmente es la fiscal, no llevo tanta vuelta al asunto. El que le ha pegado a la economía de toda la población. Yo creo que la educación también, ¿eh? Porque además, el tema de la reforma fiscal, y yo coincido, no se ve como reforma. La gente no lo ve como una reforma. La gente solo lo entiende como subieron los impuestos. Punto. Pero, ¿y no la posición de secretario de la Siena irreductible de que no se moverá un ápice de la reforma? Espérate, pues lo que esté mal, vamos a arreglarlo, ¿no? Vamos a ajustarlo. No, a ningún precio. Entonces, es un fundamentalismo económico que tiene ahí el señor. Que a la gente le cuesta más caro todo, le sube la gasolina cada mes. Transporte público, hay que pagar iba a transporte público. En fin, hay una serie de gastos que la población tiene, que le ha pegado al bolsillo a todos los mexicanos, de todos los niveles. Eso es lo que hoy está. Pero, pero, hay que tomar en cuenta que le estamos exigiendo al presidente. Primero decíamos que la reforma no salía, y era el pretexto a los otros presidentes. Este presidente saca las reformas adelante, y ahora ya le estamos exigiendo que al día siguiente ya empiece a ver si... La culpa. Bueno. La comunicación no fue la de... La comunicación no fue la de... Claro. A ver esto. Entonces, a mí, híjole, me parece que llevamos dos sexenios culpando a la comunicación, cuando la responsable en buena medida es la economía. Yo creo que también tenemos que recordar que el presidente Peña nunca estuvo demasiado bien evaluado, ¿eh? Yo no veo una caída abrupta. Más bien es un presidente de la república que le ha costado levantar desde el inicio de su sexenio. De la mitad de la tabla. Y que apostó desde el principio el capital político a las reformas que no son necesariamente populares. Esa parte, yo digo como ciudadano, qué bueno que no esté gobernando de cara al espejo de la popularidad. Claro. Por otra parte, y entendiendo y estando de acuerdo contigo, Gerardo, de que en buena medida es la economía la que tiene descontento al ciudadano y el golpe más claro de la economía fue la reforma fiscal, creo que es un golpe muy caro que le hicieron pagar al presidente. Así es. No me convence el hecho de que Peña hubiera sido el impulsor de esa reforma. Y ojo, ¿eh? Hay que ver lo que hoy dice en el diario Reforma Jesús Zambrano, Gustavo Madero y César Camacho sobre lo mejor y lo peor del gobierno de Peña. César Camacho obviamente se deshace en halagos, no me voy a detener a comentarlo. Jesús Zambrano en odios. Sí, creo que lo mejor, de lo poco bueno que hay en este gobierno, es que se pudo sacar la reforma fiscal. Yo creo que se le salió la verdad entre los dientes. Propuesta, propuesta de ellos. Porque eso, claro. A ver, pero con todo respeto, no tiene la culpa el presidente del PRD, sino el que lo hizo compadre para esa reforma. Bueno, ¿cuánto se advirtió, cuánto se advirtió del riesgo que implicaba que la izquierda llegara al gobierno en 2012 por las políticas económicas que le gusta implementar? Bueno, pues le dimos chance. Le dimos chance a la reforma fiscal y ya está el costo. Carmen. Son las ocho de la noche con 30 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Vista Bueno Radio. Vista Bueno Radio.